Hola, es Annie, tu realtor para todas tus necesidades inmobiliarias. ¿Eres comprador de vivienda por primera vez? ¿Conoces los pasos para comprar tu primera casa? Incluso si no estás planeando comprar en este momento, debes empezar a familiarizarte con el proceso. Aquí te explico en pocos detalles el plan de acción paso a paso a seguir. 1. La cita inicial conmigo para que yo pueda entender todas tus necesidades y deseos como comprador. 2. Determinar la ubicación y el precio y el estilo. 3. Hablar de su situación financiera con un prestamista de buena reputación y adquirir una aprobación. Este es el momento de comprender no solo para cuánto calificas, sino también para decidir qué puede pagar. 4. Ir a ver casas. Encontrar el hogar adecuado es un proceso de eliminación, no es un proceso de selección. 5. Escribir un contrato para una oferta. 6. Una vez aceptada la oferta, transferir el dinero de buena fe de su oferta. 7. Inspección de la vivienda. 8. Después de que su hipoteca haya sido aprobada, es hora de una inspección final. 9. Día de cierre. Aquí se firman todos los documentos de compra y transferencia de propiedad. 10. Recibes las llaves de su nuevo hogar. Comuníquese conmigo para que explicarle de manera más detallada todo el proceso de compra. Estoy aquí para ayudarlo. Estoy aquí para el mandato de cuatro. Buestra crema, está perfectamente lo Notes deux antes.